A pesar de las cifras con tinte triunfalista que emitió la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior tras la Semana Santa, el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, Michel Antignani, fue enfático en señalar el trabajo aún pendiente en este sector. He puesto todo el esfuerzo necesario como Cámara. Las otras Cámaras también están trabajando duro, Chanchamayo, Satipo, Huánuco. El día 10 vamos a tener una reunión en Tarma y ahí haremos un prebalance de cómo están las otras regiones y las otras Cámaras. Lo que sí le puedo decir es que en Huancayo tenemos una respuesta definitivamente positiva. En este punto el controversial Michel Antignani mencionó que un problema para el buen flujo de visitantes es la regulación y control del tránsito de camiones de alto tonelaje, quienes serían los responsables del 75% de los accidentes de tránsito en la carretera central. Con medida de impacto inmediato se regule el transporte pesado no perecible, que quede bien claro. Hay muchos camiones que superan todas las medidas, que superan todos los pesajes y que la única garita de pesaje que está funcionando es la que está en Corcona, digo en Cocachacra. Y lamentablemente no se abastece y muchísimos camiones simplemente pasan. Puntos importantes que deben estar en la mente de nuestras autoridades para mejorar la transitabilidad en la carretera central, que es la principal vía que utilizan los turistas para llegar a nuestra región.